Nos marcamos un objetivo que era llegar a 5.000 plantaciones en toda la ciudad a lo largo de la primavera. Vengo alcanzando la primavera. Iniciamos en otoño y queremos llegar a la primavera con un balance aproximado de 5.000 árboles. En el día de hoy estamos plantando 300 en Vega de Triana, en este parque, y me gustaría recordar que en los últimos años han sido 680 árboles los que se han plantado con la intención de convertir este parque en una zona mucho más atractiva, puesto que salta la vista que quizás faltan más áreas de sombra para que sea más atractivo para la visita de los sevillanos. Manifestar también que como consecuencia de la aprobación del presupuesto, el relativo a Parque Jardinia va a crecer en torno a un 6% y la partida correspondiente a la plantación de árboles se va a duplicar. De 200.000 euros va a pasar a 400.000 euros y por tanto también es una buena noticia que va asociada precisamente a la aprobación del presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!